Y siempre tendremos fe, bendita mi tierra es, mi madre protegerá Repartiendo bendiciones que nos llegan de luján De celeste y blanco tengo el corazón, gozo y sangre de esta tierra Hola, ¿qué tal familia argentina? Acaba de empezar Ecos de mi Tierra, la sexta temporada Acomódese porque la va a pasar increíble y nosotros no podemos creer, valga la redundancia, que ya seis años aquí Es verdad, con mucho gusto hacemos este programa en el Estudio 1 de la Televisión Pública Que hoy se agranda aún más al recibir a una verdadera estrella, figura, luz de nuestras vidas folclóricas Como lo es el querido Horacio Guaraní, para quien pido este caluroso aplauso Además, desde que eras muy chiquita, él es tu ídolo, así que también para vos va a ser muy emotivo Y además lo conozco, más lo conozco, más lo quiero Así que soy feliz de que haya venido después de tantos años aquí al programa Porque vino varias veces, pero bueno, esta vez va a ser diferente, vamos a charlar con él, va a haber más tiempo Ojalá que nos cuente muchas anécdotas y que nos dejen muchas enseñanzas También viene otra gente Sí, prepárate para deshacerte en elogios porque yo sé que lo querés mucho Pero además podés preguntarle lo que quieras, que Horacio es un tipo que está preparado para responder Con humor y con hondura lo que le pregunto No le tiene miedo a nada y además viene acompañado de figuras que también lo homenajean en este programa de hoy Está por ejemplo Yamila Cafrune también en nuestro programa, que le agradecemos que siempre venga a visitarnos Y Roxana Fontán, que también le va a dar el final a este programa Son artistas que vienen a regalarles canciones a Horacio, que vienen a ofrendarles poemas que han salido de su vena literaria Uno de ellos es el que abre el fuego musical de nuestro programa la noche de hoy Es la voz perfecta de la Argentina Bienvenido, Jairo ¡Bravo! 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 No quisiera quererte, pero te quiero No quisiera quererte, pero te quiero Ese castigo tiene la vida mía Por tenerte conmigo me desespero Y si tú te acercaras me alejarías Por tenerte conmigo me desespero Y si tú te acercaras me alejarías No quisiera que vuelvas pero te espero Eres como un castigo de idolatría Si vivo por tu amor por tu amor muero Y si tú te murieras me morirías Si vivo por tu amor por tu amor muero Y si tú te murieras me morirías Dentro de mi corazón estás tú Y nunca podré olvidarte Solo me queda esta pobre canción de dolor Y así mitigar mi mal No quisiera quererte pero te quiero Ese castigo tiene la vida mía Por tenerte conmigo me desespero Y si tú te acercaras me alejarías Si vivo por tu amor por tu amor muero Y si tú te acercaras me morirías Y si tú te acercaras me morirías Y si que Jairo cada día canta mejor La verdad es que hermosa la interpretación de No quisiera quererte Yo ya estoy en el living Recuerda esta es la sexta temporada De Ecos de mi tierra Han pasado muchas cosas en estos años Pero esto que va a vivir hoy Creo que no pasó casi nunca Digo casi nunca porque ha venido como invitado Pero así que sea todo un programa en su homenaje Que podamos charlar con más tiempo Quizá no, pero antes de presentarlo a él Quiero agradecer la presencia Como siempre del maestro Eduardo Espinazzi ¿Cómo estás? Hola Sole Un placer ¿Todo bien? ¿Cómo anda Rosario? Bien Voy seguido ¿Sí? Y ahora más seguido Ahora más seguido Ya se lo dije el otro día Pero qué lindo que le da la barba Qué interesante que lo hace ¿En serio? Sí, me gusta mucho En homenaje a nuestro invitado Esta barba Muy bien, muy bien Y en homenaje a nuestro invitado Me podría acompañar también ¿Cómo no? En esta presentación Yo voy a decir algunas palabras Como por ejemplo Heracleo Catalín Rodríguez Sereijo Conocido como Horacio Guaraní Es una de las figuras más importantes De la cultura popular argentina Hijo de un achero de la forestal Y nacido en el Chaco Santafecino Como uno de los catorce hermanos Horacio lleva más de seis décadas de carrera 50 discos Bandas de sonido de películas Y cuatro novelas Nutren su trayectoria Canciones como Guitarra de medianoche Milonga para mi perro Y si se calla el cantor Contribuyeron a definir La esencia de la música popular argentina Su último recital en el Nula Park En el 2009 Coronó una serie de 20 presentaciones En ese emblemático escenario A lo largo de los años En 2012 Cuatro conciertos En el Teatro N de Ateneo Sirvieron de repaso musical Por su vida y obra Y está con nosotros Y no hace falta decir más nada Yo creo Horacio Guaraní Acá está Un fuerte aplauso A toda la gente Gracias, gracias Gracias Vamos a empezar por el comienzo Y valga la redundancia Por el comienzo Por el comienzo Por lo primero El Chaco El Chaco Salta El Chaco Santafesino En la provincia El Anteri La Jarsa Por ahí ¿Cómo era la vida en el monte? Yo era chiquito Deudó Tratado el personal A la gente Como esclavos Que siempre estaban endeudados Que siempre Compran al comisario Al juez de paz Todo Y entonces hacen lo que se le ocurra Horacio Horacio Te criaste con tu mamá Con tu papá Pero después hubo un cambio En tu vida también Con tus hermanos O sea También Cuando vinieron para Alto Verde Sí porque ¿Ahí viniste solo O viniste con todos ellos? Después de Cuando vinimos a Alto Verde Ya Estuve un año No Muchos años Cuatro o cinco años Con Un primo Me crié Digamos De los siete años Hasta los doce Trece Catorce Y de ahí Volví a mi casa Volví Estuve con mis hermanos Poco tiempo La verdad que Ni los conocí casi Porque no nos veíamos nunca Catorce hermanos Imaginar Muchísimo Y de ese Alto Verde querido Hablando de De esos comienzos A Buenos Aires ¿Cómo fue El tránsito? Bueno He dicho muchas veces Que una de las Fallas Más profundas De nuestro país Es que todo Se concentra En Buenos Aires Y vos para poder cantar Para que te escuchen Tenés que venir a Buenos Aires ¿Vos ya sabías que querías ser cantor? Sí Desde que nací ¿Cómo te llega la música? ¿Cómo fue tu primer contacto? Y sentía a Carlos Gardel Tenía diez años Yo escuchaba hasta el día Agarrame la madre Como ha sido en mi vida Como una condena De mi maldición Que Carlito se volvía Quería ser como Gardel Y cuando pude comprarme ropa Me puse el Funchi Gris Y todo Y vine a Buenos Aires a cantar Quería cantar En todos lados Yo quería preguntarte ¿Cómo llegaste a cantar en Guaraní? Con la orquesta ¿Cómo llegó esa parte? Entonces Ya perdí la esperanza De ser cantor Sí Un día Debutaba Jorge Casal Con Troilo En un club de Villalín Y a mí me gustaba mucho Jorge Casal Porque cantaba como Gardel Y me fui a ver Y cuando salí del baile Este Venía un colectivo Corrí para tomarlo Y no me di cuenta que era venida Me agarró un auto Volé por el aire Me quebró la pierna Me quebró la pierna Y me Me llevaron Me llevaron a un No sé El hospital ahí Hay que cortarle la pierna Estaban Ese pedazo Y un médico Siempre digo ¿Cómo? ¿Quién sería ese médico? ¿Cómo estaría saber quién era? Porque era un muchacho joven Y dijo Che Es un pibe No le podemos gastar a pie Vamos a llevarlo Al instituto de AEDO Pero qué me pasa Tomás, tomás tranquilo Tomás de aquí ya Y me llevaron al instituto de AEDO Ahí me curaron Me tuvieron seis meses Me pusieron clavos Y un día estaba con los Con el de eso Y Escuché una música Cuando yo iba con los barcos al Palaguay Conocía la música Y entonces Me fui a ver Y los músicos de esa orquesta Me conocieron Che, el pibe este canta bien Vení y cantó Y fui y canté Una polca Me oyó el director y dice ¿No quiere cantar en mi orquesta? Sí, que lo voy a pasar Pero yo no sé música paraguaya No importa, yo le voy a enseñar Y me enseñó ¿Y quién es usted? Herminio Jiménez El más grande músico del Paraguay Así que Ahí nomás Asisté Me enseñó ¿Y cómo llegás de cantar con Herminio Jiménez? Bueno, entonces Al folclore y a cantar después también Empecé con Herminio Estuve con el padre de Mopadas, ¿eh? Con el cruz de Santa Fe ¿Y cantabas en guaraní? Sí Aprendí el guaraní Porque mi padre era un indio Claro Era un indio guaraní Mi obligación era aprender el guaraní ¿Tu papá te dijo que era obligación o así era en la zona donde vivía? Me contó mamá un día En esa época El indio era muy despreciado Y un día mamá Cuando yo era grande Escribía Me dijo A vos que te gusta escribir ¿Por qué no escribir historias de tu padre? Porque vos no sos Rodríguez ¿Cómo no es Rodríguez? ¿No es mi papá? Sí Él es tu papá Pero él tampoco es Rodríguez ¿Cómo no es Rodríguez? Tu papá es indio, hijo Como diciendo, perdoname Me casé con un indio Era un pecado casarse con un indio Tu papá es indio, hijo Entonces, si mi padre es un indio guaraní Yo de ahora a la noche soy Horacio guaraní Por eso, bueno Te hago una propuesta Descansamos un rato Porque está Jairo en el escenario Que va a cantar un tema tuyo Memorias de una vieja canción ¿Por qué no me dijiste? Yo te quería decir Pará un casito Mandá una propaganda Yo creía que nos seguíamos de lado Antes de empezar a grabar te digo Vos pará cuando quieras Y hablá de lo que quieras Pero me hubiera dicho yo ahora ¿Quién es acá el que manda? ¿Y vos? Estás de sin francha No es una propuesta que nos trajo Escuchá, te hago una propuesta entonces Vamos a escucharlo Jairo A cantar Memorias de una vieja canción Honesta, honesta Propuesta honesta No, siempre honesta Si hay algo que me caracteriza a mi es la honestidad No, 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 no Usted no se que es muy seria pero No, no, no Yo soy lo que ves A ver si me haces la propuesta y le digo que no Y vos sos capaz de decirme que no a mi No Sos un revelado Mirá No, está Griselda mirando el programa ¡Vamos Jairo! ¡Vamos Jairo! Ahí está Y después volvemos con Horacio Guarani Quédense que hay mucho más Este día sin sol es todo mío Golpea mi ventana tanto frío Una vieja canción en mi guitarra Una vieja canción no tiene olvido Es la misma que un día nos uniera En las playas lejanas de tu viejo país Y el otoño al ver caer sus hojas Llega hasta mi memoja con su rovisna gris ¿Por qué no olvido tu canción? Será porque tanto te amé Que aquí sentado en esta pieza En esta humilde mesa anoche te lloré ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más Reloj eterno de mis horas Y esta canción que llora Sobre mi ventana No se mueren las penas No se mueren las penas No se mueren las penas Por morirse Por morirse Jamás muere el amor Por un olvido Ni se ha muerto en mi pieza Tu sonrisa Fumando en la alta noche Estás conmigo Con la brújula herida Navegando Mi venero en el humo De un cigarro Se recuesta en tu puerto de distancia Vuelve a elevar sus anclas Pero no volverás ¿Por qué no olvidó tu canción? ¿Por qué no olvidó tu canción? Será porque tanto te amé Que aquí sentado en esta pieza En esta humilde mesa Anoche te lloré ¿Por qué no olvidó tu canción? Si el río va Y no vuelve más Reloj eterno de mis horas Y esta canción Que llora Sobre mi ventana La... 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 La, 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 irá La, 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 irá La, 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 Soy la primera eterna enamorada de tu sol Me mando a bailar